un muy buen día amigas y amigos de creaciones rookies bienvenidos una vez más yo soy Ruth Muñoz y me hace muy feliz que estén nuevamente acompañándome el día de hoy estoy compartiendo con ustedes las imágenes de esta hermosa colección de cortineros o botelleros navideños y el turno para el día de hoy es para esta ternurita de Grinch un personaje que se ha metido en nuestros corazones y ya forma parte de la navidad así que si es la primera vez que visitas mi canal y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas que actives la campanita para que así no te pierdas nuestros próximos vídeos y formes parte de esta hermosa familia entonces qué dicen si quedan conmigo hasta el final del vídeo pues vámonos manos a la obra comencemos a trabajar este hermoso proyecto Grinch cortinero o Grinch botellero los materiales que utilicé para realizar este lindo proyecto son polar fleece en tono verde para el cuerpo y polar fleece en tono rojo navideño para hacer el pantaloncito y su gorrita también utilicé peluche largo en tono verde manzana peluche blanco acanalado para decorar pantalón y gorrita utilicé retacitos de paño lenci para hacer las hojitas la nariz y este hermoso accesorio que es esta linda estrella otros accesorios ojitos resinados de centímetro y medio botoncitos algodón siliconado para rellenar y cinta de 45 centímetros de largo para colocarle en sus manitas para amarrar la botella o amarrar la cortina y también mucho amor y creatividad amor y creatividad que quiero compartir con ustedes ya que estos moldes son gratuitos los pueden descargar en la cajita de información del vídeo o también en el primer comentario hay un enlace que los lleva para que los descarguen en formato pdf imprimir en tamaño carta sin ningún tipo de margen ni recuadro por acá tenemos en la hojita número uno donde está el bracito la carita de nuestro grinch con sus facciones aquí la naricita esta parte lo mismo que la trompita no hay necesidad que corten estos moldes por acá está el pantalón que van a sacar dos veces aquí hay un aviso que dice que hay que sacar en tela doble en la segunda hojita está lo que les comentaba de la trompita el cuerpito de nuestro grinch la estrella y la botica o en este caso la pierna que la ubique así para que quedara perfecta en nuestros moldes ya saben que si ustedes realizan este hermoso proyecto o todos los que hemos realizado aquí en nuestro canal me encantaría que me compartieran sus fotografías en mi whatsapp más 57 301 404 99 20 si quieren también pueden dirigirse a facebook al grupo llamado creando con rookies para que me regalen sus fotitos y los invito para que se unan a mi nuevo a mi nueva página de facebook llamada creaciones rookies oficial las espero para que se suscriban y me acompañe una vez que hayamos pasado todos nuestros moldes a la cartulina vamos a empezar a trazar en la tela como indican los moldes y vamos a coser como notarán nuestro grinch es todo verde entonces por aquí tengo el cuerpo las piernitas que vamos a coser en su totalidad dejamos un pequeño espacio para cortar y para girar la pieza y rellenar al igual que los bracitos y la carita entonces vámonos a la máquina la ropa que va a utilizar nuestro grinch es un gorrito navideño y el pantalón las medidas del gorrito se las dejé en los moldes tiene de ancho 12 centímetros y de alto tiene 24 teniendo en cuenta que aquí van a dejar su molde citó doble para que le salga acá y le vamos a colocar su respectivo peluche en la parte de abajo el pantalón si está en los moldes tiene un aviso que dice tela doble por acá y aquí que colocar resorte y aquí el peluche que lo vamos a sacar dos veces vamos a llevar a la máquina vamos a cerrar primero los laterales del pantalón laterales del pantalón y una vez que ya hayamos cosido acá entonces ahí si unimos esta línea de tiro colocamos aquí el resorte y en la parte de abajo su respectivo peluche bueno ya tenemos por acá todas las piecitas de nuestro grinch cosidas y rellenas como hicimos en nuestros anteriores proyectos vamos a colocarle un palito aquí en el cuerpo del grinch que vaya hacia la cabecita para darle un poquito más de firmeza y que quede más durito y de igual manera pues lo vamos a unir con puntada escondida para que quede bien bonito entonces una puntada arriba una puntada abajo arriba y abajo y hablamos la hebra bien le pasamos esta costura siquiera dos veces por el contorno del cuerpo y de la cabecita para que quede bien fijo las piernitas y los bracitos también los vamos a realizar de la misma forma que hicimos nuestros anteriores cortineros o botelleros ya saben que llevamos ya una colección de 67 cortineros entonces si aún no la han hecho en nuestra lista de reproducción las pueden encontrar todas con moldes totalmente gratis les hicimos en algunos casos la técnica del botón y en otros casos le cosimos también con puntadita escondida los bracitos y las piernitas al cuerpo del respectivo muñeco en este caso vamos a hacerle también con el botón para que nuestro grinch tenga movilidad entonces le paso varias veces 3-4 veces lo que consideremos necesario para que notemos que los bracitos o las piernitas queden bien cocidos bien seguros en el cuerpo de nuestro muñeco y después de que ya estemos seguros entonces buscamos botoncitos de su predilección del color que quieran y ahí si le hacemos dos puntadas o también podemos pegarlos sobre la costura que realizamos anteriormente una vez ubicados los bracitos y las piernitas vamos a colocarle el pantaloncito que ya está por acá listo le coloque dos tiritas del mismo color del pantalón de 5 centímetros de ancho por 20 igual cuando ustedes ya tengan su pantaloncito se lo van a colocar a su grinch y van a medir de la cintura donde les queda el pantalón hacia la parte de arriba para mirar si sus tiritas tienen que quedar un poquito más largas o un poquito más cortas listo a mí me dio 20 centímetros por 5 igual estas medidas se las voy a dejar aquí en el molde del pantalón para que puedan verificarlas cuando ustedes hagan su muñeco miren aquí está entonces yo quiero que queden aquí cruzadas y aquí las llevo adelante en un momento le haré una pequeña puntada aquí de seguridad y le puedo colocar un botoncito o también lo podemos dejar así ya que la tela tiene muchos adornitos muchos adornitos ya de colores entonces de pronto por no saturar mucho nuestro proyecto en la carita vamos a hacer lo siguiente por aquí tengo lo que sería bueno los moldes dice que la trompita pero es esta parte que va aquí encima que quiero hacerle aquí encima nuestro grinch y también ya le cosí la naricita que son dos piecitas en tono verde es como un verde militar entonces vamos a tomar por aquí nuestro lapicero borrable y voy a marcarle ya depende la sonrisa que ustedes quieran hacerle a su green si lo quieren hacer así serio si lo quieren hacer con la boquita invertida como si estuviera enojado entonces yo le voy a hacer como una sonrisa picarona la mitad así y la mitad que suba bien listo entonces vamos a buscar hilo del mismo tono de la nariz verdecito militar verdecito policía y aquí donde va la naricita voy a empezar a bordarle y 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 bueno ahora que ya le pegué esta parte de la carita tengo por acá unos mechoncitos de peluche verde verde manzana para colocarle en la carita y en las cejitas y por aquí tengo dos ojitos de un centímetro verde citos para colocárselos entonces los ubico por acá al ancho de su nariz y vamos a hacerle un pequeño hundimiento para que queden más bonitas las expresiones listo entonces si quiero que quede así como un poquito como bravito pues le voy a dejar los ojitos como hacia arriba se ve así así se ve como más natural y así hacia arriba queda como más chinito como más más curioso más gracioso mire listo entonces voy a pegarle con silicona caliente listo miren por acá tengo sus cejitas se las voy a ubicar así como levantaditas también para que se vea bien curioso bueno aquí en esta parte él va a llevar su gorrita listo entonces yo le calculo que es más o menos de aquí acá si quieren para estar más seguros pues le miden hasta dónde va a ir su gorrita y aquí le vamos a colocar ahí si serían sus barbitas tengo esta tirita de peluche de 3 centímetros 3 centímetros de ancho y se la vamos a ubicar aquí en el contorno de su carita si quieren únicamente hasta aquí si quiere le pueden hacer aquí aquí como si fuera barbita ya me parece que queda como muy muy cargado entonces vamos a medirle aquí y voy a cortar recuerden que cuando cortamos peluche tenemos que utilizar una tijera que tenga buena punta y vamos a meter aquí sin cortar el pelito de abajo y alamos listo miren entonces aquí lo vamos a pegar hacia este lado hacia acá y después lo devolvemos allá para que no se quede viendo esta parte blanca a 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 ahora se voy a sujetar aquí con alfileres y le voy a coser, le voy a coser que pase por aquí por encima de sus pelitos de los cachetitos y por la parte de atrás pues voy a tratar de que tape la mayor parte posible. Bueno ya ha pegado el peluche de su carita entonces ahí si podemos subirle las cejitas, acomodarle aquí sus barbitas hacia un lado hacia el otro y listo ya en un momento le hacemos otras decoraciones a su carita porque vamos a decorarle las manitos, por acá ya le pegué una tirita de peluche y le hice este pequeño hundimiento como simulando sus deditos, entonces tomé un hilo doble y lo voy a ubicar aquí en su manita, entonces tenemos aquí su manita, vamos a buscar un marcadorcito, un lápiz o si quieren así nomás, miren aquí en la puntita dejamos 3-4 milímetros arriba y vamos a dejar más o menos aquí donde termina su dedito gordito, más o menos ahí voy a marcar más o menos el ancho de mi dedito, miren, como una separación de un centímetro, entonces voy a meter mi aguja aquí por este lado y antes de que pase en su totalidad voy a estar pendiente de esta parte que tiene el hilo doble, miren, y me devuelvo nuevamente, hago una lazada ahí y ya, ahí aseguro, miren, no se me va a quedar viendo nudo por ningún lado, ¿listo? entonces me regreso nuevamente y me voy hacia el puntico que hice en el dedito de arriba y voy a pasar varias veces, sujetando acá para que no se nos vaya a arrugar esta parte hasta que yo vea que ya la lazadita no se devuelve, acá me voy hacia el otro lado y paso de adelante hacia atrás dos o tres veces para formar aquí como este pequeño hundimiento y ahí sí me voy hacia arriba, hacia el dedito y empiezo a formar esta pequeña como una V ¿listo? cuando esté más o menos así igual que la otra manito, entonces me voy acá, hago un nudito y meto mi agujita, saco en algún lugar de la costura y corto recuerden que había sacado una tira larga de tres centímetros, entonces para las manitos está muy ancha la tira larga me sirve aquí para la carita, entonces tomé un pedacito y lo corté y me quedó de uno y medio uno y medio para la otra manito también, entonces voy a llevarla acá, que el peluchito quede así hacia hacia afuera, lo voy a medir y lo voy a cortar al ancho de su manita y voy a coser, voy a coserle aquí el peluchito listo, entonces ubico esta costurita acá hacia atrás y voy a empezar a colocar un poquitico de silicona una pequeña cantidad, un hilito de silicona, ubico el peluche así como está y lo voy pegando vamos a tener paciencia, dejamos que se seque bien si necesario reforzamos en algunas partes le hacemos presión con nuestros deditos cuando ya esté un poquito seco, entonces llevamos el peluche hacia sus deditos y aquí ya reforzamos con un poquito más de silicona así quedan las manitos y lo mismo le voy a hacer aquí en los piecitos, en los tobillitos por acá me sobraron unos mechoncitos de peluchito entonces también se los podemos ubicar aquí en la puntita de los zapatitos o lo que serían sus piecitos tengo por aquí 45 centímetros de cinta roja la cual se la voy a coser aquí en las manitos a mi grinch que es con lo que vamos a amarrar la cortina o la botella entonces dejo 15 centímetros para amarrar 15 centímetros aquí en el centro y 15 centímetros en la otra manito bueno entonces ahora como complemento le vamos a hacer unas pequeñas decoraciones tengo por aquí mis crayoncitos que son crayón pastel y acuarela a la vez y tengo estos dos tonitos de verde uno tiene como un poquito de glitter y el otro es como el básico voy a mojar un poquito por acá un pincel y voy a sacar un poquito como de esta pintura vamos a ver cuál de los dos me gusta más y le voy a aplicar aquí en las manitos a nuestro grinch ahora me voy también a su carita y voy a hacer lo mismo un poquitico aquí sobre sus ojitos un poquitico aquí ahora un poquito de rubor en sus mejillas que no puede faltar y por aquí tengo una pintura acrílica marrón peluche se llama voy a buscar un palito delgadito un pintapuntos la punta de una aguja algo que sea súper súper delgadito y le voy a hacer unas pequeñas pequitas miren qué ternurita y este es el hermoso resultado de nuestro proyecto del día de hoy esta ternurita de grinch botellero o cortinero espero que sea de su agrado y déjenme sus comentarios cuál es su favorito los míos son grinch mamá noel y duende abracito de oso nos vemos en un próximo video se les quiere montones nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video chau chau